A Alexander Graham Bell se lo conoce generalmente como el inventor del teléfono más allá de que hay toda una historia paralela a la historia oficial que habla de cómo él un poco toma la idea de otro y la patenta eso lo vamos a hablar quizás en otro programa del mapa digital hoy lo que sí vamos a hablar sobre Graham Bell es cómo tuvo este empresario una visión de futuro con una precisión realmente impresionante Graham Bell había cofundado en el año 1888 la... National Geographic Society, era muy fácil, National Geographic 29 años después de cofundarlo, él escribe un artículo ya en National Geographic en donde empieza a hablar del futuro e increíblemente nombra y describe muchos de los problemas que estamos teniendo actualmente en el mundo en el año 2017 por ejemplo en el año 1917 él escribe este artículo en donde empieza a hablar de que la tierra va a ir perdiendo poco a poco la energía que viene del sol pero que al mismo tiempo la energía que se produce, el calor que se produce en la tierra no se iba a irradiar completamente hacia el espacio con lo cual se iba a crear una especie de efecto invernadero 1917 eran muy pocos los científicos que hablaban de estos temas en aquel momento en ese mismo año también en otro discurso él empezó a hablar de los problemas que íbamos a tener con lo que eran las energías no renovables él dijo en aquel momento que por culpa de la avanzada industrialización que estaba teniendo el mundo ahí a principios del siglo 20 se iba a utilizar el carbón y el petróleo hasta el momento en el cual se secaran completamente los recursos y él decía nosotros podemos sacar petróleo pero no podemos volver a poner petróleo podemos sacar carbón de las minas pero no volvemos a ponerlo dentro de las minas con lo cual esto nos va a generar un problema a corto plazo y frente a este problema él decía bueno la solución que se me ocurre es utilizar el poder de las mareas no sabemos todavía cómo se puede utilizar pero se había adelantado quizás 50 años a lo que iba a ser actualmente una industria enorme de avances y de innovación que tiene que ver con la energía renovable quizás el momento de mayor precisión de Graham Bell es cuando describe lo que actualmente conocemos como los paneles solares él dice hay vastos territorios dentro de Estados Unidos en donde están expuestos completamente al sol todo el tiempo tiene que haber alguna manera de acumular esa energía, ese calor y volver a utilizarlo entonces a ver sin encontrarle la solución o sin encontrar el mecanismo o la tecnología se estaba adelantando a lo que actualmente nosotros utilizamos en muchos lugares si no confiáramos en la idea de que Graham Bell tenía una enorme visión de futuro deberíamos pensar que en algún momento del año 1917 se convirtió en el primer viajante del futuro viajero, viajante es como que... si, labura de... labura, si haya sido un viajero en el tiempo, quizás haya sido un viajero en el tiempo o se convirtió en un viajero en el tiempo como lo podemos decir, si? fue un viajero del futuro ¿está? bueno la Switch de Nintendo es quizás una de las consolas más esperadas de los últimos tiempos pero últimamente está envuelta en una serie de polémicas que no terminan nunca muchos youtubers se quejaron y criticaron el funcionamiento incluso el ruido que pueden llegar a hacer los ventiladores de esta consola y las críticas empiezan a multiplicar pero hoy de lo que vamos a hablar es de las extrañísimas recomendaciones que da la empresa acerca de cómo hay que usar esta consola en nuestra casa a ver, el prospecto por llamarlo de alguna manera que ellos presentan en Estados Unidos para los usuarios tiene algunos puntos que son por lo menos extraños o por lo menos curiosos lo primero que hacen es decirte los lugares en donde no podés poner la consola no podés poner la consola cerca de un televisor no podés ponerla a menos de un metro y medio de la fuente de wifi no podés ponerlo entre cuerdas o cables no podés ponerlo cerca de un acuario si, obvio que no podés porque no dicen también que no lo podemos poner adentro del acuario y jugar con las manos adentro todas mojadas y además de esto no se puede poner cerca de ninguna superficie metálica estas mismas recomendaciones las hacen con los controladores de la consola y además agregan que no lo podés utilizar cerca de una notebook no lo podés utilizar cerca de un microondas ni de ningún dispositivo electrónico un poco más si es la cucha del perro donde hay que jugar con la consola en el parque ¿no? en un jardín la verdad es que leyendo y releyendo estas recomendaciones la idea que aún no le queda es que la empresa quiere como cerrar completamente a cualquier posibilidad a ver si se rompe la consola o genera algún problema no es culpa nuestra de ninguna forma es porque lo acercaste a algo que puede llegar a ser peligroso en fin lo que hay que hacer es seguir bien de cerca las noticias en torno a la Switch porque parece que esta saga de problemas tiende a continuar 6 años después del desastre y la crisis nuclear que se produjo en la ciudad japonesa de Fukushima las autoridades del país empiezan a intentar que los antiguos pobladores vuelvan a sus casas y el pueblo empiece a recomponerse sin embargo más allá de este esfuerzo por volver a atraer a la gente hay un elemento problemático que no habían esperado y es que hay jabalíes que son radioactivos sin ningún tipo de control durante estos 6 años los jabalíes empezaron a tomar el pueblo empiezan a vivir en las calles viven también en las casas que están abandonadas se reprodujeron y se multiplicaron por toda la ciudad y se convirtieron en un enorme problema para las autoridades algo similar había pasado en Chernobyl después de la crisis nuclear y la ciudad había sido tomada por ciervos, por osos, por lobos es decir un montón de animales formaban parte de las casas en donde antiguamente estaban los pobladores más allá del peligro de que estos animales ataquen a las personas o las muerdan está la radioactividad se calcula que tienen 300 veces más nivel de radioactividad de lo que es esperado para la salud de las personas es decir supera 300 veces el estándar de salud normal de las personas ahora uno puede decir bueno las autoridades deberían poder controlar a estos animales actualmente se calcula que hay 13.000 jabalíes que están con radioactividad en ese entorno más allá del detalle de los jabalíes radioactivos y del peligro que tienen muchos de los pobladores no quieren volver a sus casas porque están en conocimiento de que por lo menos se van a necesitar 40 años para poder desmantelar completamente la central nuclear que causó el problema y además limpiar de radioactividad toda la zona Música